Exhortar a la población de Caranavi a respetar los derechos del sector de salud que se encontraban en el lugar. Es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo se encuentra con las organizaciones, con las juntas vecinales y con las dirigencias a tiempo de solicitar compromisos reales, compromisos de buena fe para que el sector de salud cuente con condiciones en el lugar a momento de retornar. Asimismo, se están realizando las gestiones necesarias para que a nivel departamental el CEDES pueda asegurar como Estado las condiciones para el sector de salud. Nuevamente, la Defensoría del Pueblo realza la gran labor que está realizando el sector de salud, aún sin condiciones, aún sin la atención que debería darle el Estado.